Yo no separo la vida personal y la vida profesional. Es toda mi vida. Y todo lo que hago me gusta. Me encantan los dos. Las aventureras a las montañas, muy interesante, pero no quiero vivir cada día de mi vida en las montañas. Es demasiado al final. Y me encantó dar las charlas también, compartir historias, compartir lecciones aprendidas, muy interesante. Y tengo estas oportunidades para viajar, para conocer gente. Todo divertido, todo interesante. Yo tengo como una vida personal, profesional. Y creo que no era posible hace diez años, hace veinte años. Porque no tengo un equipo. Es solamente yo. Y lo hago porque para mí esta es la oficina. Puedo ir a las montañas con la oficina en la mochila, en el bolsillo. Puedo hacer email, llamadas. Tengo todo, todo aquí. Y no era posible hace diez años. La tecnología es una ayuda tan grande para hacer este tipo de negocio pequeño. Negocio muy personal. No. No. No.